saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia yo soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa esotérica y devocional donde el hombre propone pero dios dispone y bueno mi forma personal de espiritualidad se puede resumir en mi credo de dios abraxas yo creo que dios abraxas es el ser supremo que está por encima de todo y por dentro de todo todo emana de dios abraxas mora en un fragmento de la mente de dios abraxas y luego vuelve a dios abraxas en absorción al terminar su proceso evolutivo todo lo que sucede sea bueno o malo es bueno para dios abraxas pues todo hace que el alma evolucione hacia su liberación en el tiempo eterno de dios el alma individual se salva por la fe en el dios omnipresente a través del cristo interno individual y las obras de bien ayudan en la evolución del alma la mente influencia la realidad en algún grado y la oración de fe se puede usar para pedir agradecer y alabar a dios en su unidad y en su diversidad en espíritu y en verdad la reencarnación del alma es una expresión de la infinita misericordia de dios y por ley de retribución se devuelve lo bueno o lo malo que se haga a otros la misericordia de dios es infinita y el perdón de los pecados propios y ajenos es un camino a la liberación se debe amar a dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo dios abraxas creó a todas las cosas con su mente y con su palabra y el señor fanes renacido del huevo cósmico es el primer ángel creador mientras que la señora sofía es otro ángel creador que nutre de vida a todo el universo y siempre es bueno tomar en cuenta estas cuatro cosas uno el hombre propone pero dios dispone dos hay que ocuparse de lo que uno puede hacer y no hay que angustiarse por lo que uno no puede hacer tres hay que dejar que el río fluya y hay que recordar que uno mismo es uno con el camino del todo y cuatro si fluyes en la dirección de la corriente del río todo te será más fácil que si vas en dirección opuesta a la corriente del río om alabanza gratitud y amor allá de dios yo soy un alma liberada en unión eterna a mi cristo interno individual amén bien en esta ponencia quería hablar sobre quién es el logos bueno en la biblia se habla de que dios creó a todas las cosas a través del verbo y en el tau te king se dice que del tau procede el 1 del 1 procede el 2 del 2 procede el 3 y del 3 proceden de todas las cosas en la teosofía de blavatsky para brahman el ser supremo crea a todas las cosas a través del logos es decir el logos sería la primera emanación de para brahman el ser absoluto e infinito y a través del logos luego fueron emanadas todas las cosas posteriormente blavatsky desarrolla un poco el concepto del logos y dice que en realidad hay tres logos es un primer logos un segundo logos y un tercer logos y justamente el tercero es el que se encarga de la creación lamentablemente blavatsky no desarrolla un poco más ese concepto del logos que ella tenía a mí siempre me llamó la atención en los escritos de los maestros ascendidos de los mensajeros que kai ballard y gerardino 80 que no volver no volvieron a retomar ese tema que es muy interesante quién es el logos cuál es su identidad podemos invocarlo conocemos a un montón de entidades cósmicas pero no conocemos a una de las más importantes a la primera emanación de la divinidad durante años en mi camino espiritual desde que leí el kivalión por primera vez allá por el año 1994 hasta ahora que estoy en el año 2020 en cuánto tiempo pasó montón 1994 2004 2014 2020 26 años hace 26 años que estoy en el camino espiritual esotérico y bueno desde 1994 hasta el 2014 durante 20 años yo al verbo o al logos le decía así verbo o logos no porque logos es la palabra griega que en castellano significa verbo el logos significa palabra acción expresión razón pensamiento es la palabra pero también es el pensamiento que se encuentra atrás de la palabra el logos es algo muy profundo pero bueno podríamos decir que es la expresión de dios dios crea a través del logos perfecto es una entidad muy importante es el primogénito de la creación en la biblia el logos es jesús de nazaret pero claro yo pienso que el logos es una entidad demasiado elevada como para encarnar a lo sumo jesús de nazaret fue una chispa del logos que descendió a la tierra para canalizar la energía del logos y traernos el camino a la salvación el yo soy jesús codificó su enseñanza del yo soy en sus parábolas algo de las enseñanzas del yo soy de jesús de nazaret nos han llegado hasta la época actual esas enseñanzas fueron decodificadas a través del maestro ascendido saint germain y de el mensajero guy ballard el yo soy al que se refería jesús no era a sí mismo el yo soy se refería al cristo interno individual dentro de cada uno de nosotros al logos individual que hace el intermediario entre nosotros y la fuente original es una proyección del logos universal que está dentro de nosotros el cristo interno la magna presencia yo soy bueno perfecto pero quién es el logos porque en las enseñanzas de los maestros ascendidos pareciera ser que jesús no es una chispa de luz especial del logos sino que solamente otro maestro ascendido más como krishna buddha saint germain lao tse kutumi shual kul lady nada o lady miriam entonces o lady magda también no entonces uno dice bueno o lady rowena o lord hilarion o cualquier otro maestro ascendido no se le da más importancia a jesús es más se dice que él fue el avatar de la era de pisis y que saint germain es el avatar de la era de acuario es como que se trata de sustituir pareciera ser a jesús con saint germain además en las enseñanzas del yo soy no hay referencia a logos y este punto no es aclarado recientemente escuché a un muchacho que practica una forma de neoteosofía que propuso bueno en realidad él recibió esta enseñanza de su maestro espiritual que a su vez su maestro espiritual la canalizó de su propia presencia yo soy y según lo que él decía jesús no es un maestro ascendido cualquiera sino que jesús es el verbo hecho carne pero quien sostenía al universo mientras jesús estaba encarnado en la tierra no lo aclara quizás esta explicación de que jesús es una chispa de luz del verbo que se hizo carne tenga un poco más de sentido mientras el verbo creaba conservaba destruía transformaba y regía todo el universo solo una chispa de su luz se hizo carne bueno ahí tendría un poco más de sentido porque si el verbo baja acá abajo la tierra se derrite me parece a mí pero si una chispa de su luz viene bueno eso podría ser una explicación jesús es el verbo de dios jesús es más que un maestro ascendido pero de esa forma después de la resurrección jesús se integra al logos en su totalidad pero jesús era el logos bueno eso es una explicación interesante pero saben que pasa yo siempre me quedé con la idea de que jesús es un maestro ascendido entonces quien es el logos y entonces bueno durante años busqué en los panteones de todas las religiones quien podía ser el logos y nunca encontré a nadie y en una oportunidad investigando llegué a este dios antiguo llamado Fanes su nombre Protojonos se puede interpretar como primer nacido entonces yo decía bueno para mí Fanes existe pero no necesariamente es el logos lo interpretaba como una entidad espiritual que estaba por debajo del logos porque Fanes puede representar al logos lo mismo que Jesús lo mismo que Brahma que Vishnu que Shiva o que los tres puros del taoísmo el puro de Jade el puro superior y el puro del camino y su virtud entonces yo decía deidades chinas deidades hindúes deidades budistas los bodhisattvas por ejemplo no los bodhisattvas los cinco dianibudas bueno bairochana sería parecido al verbo al logos puede ser bairochana de los cinco dianibudas bairochana el buda de la posición central puede ser sí sí pero no me cerraba nada y no me cerraba y no me cerraba y no me cerraba y yo decía la identidad del logos es un misterio y así estuve durante 20 años hasta el año 2014 ahora estamos en 2020 2014 antes de que yo abriera este canal de youtube que lo abría en septiembre del 2015 y ahí fue cuando no sé investigando un poco más sobre fanes a quien yo interpretaba como una deidad que existía pero que estaba por debajo de Dios y del logos no sé como que en un momento investigando sobre él yo sentí que él reunía los atributos de Brahma de Vishnu y de Shiva porque en el esoterismo existe una cierta corriente que o hay varias corrientes o varios esotéricos que dicen que Vishnu es el Cristo cósmico y otros dicen que bairochana sería la primera emanación del absoluto y bueno yo estaba yendo medio por ese lado más bien para el lado de Vishnu Vishnu es el logos Brahma y Shiva serían emanaciones de Vishnu para mí ¿no? entonces estaba ya inclinándome por ese lado para mí que el logos es Vishnu Vishnu es el logos y al mismo tiempo es el Cristo hiper cósmico y digo no, no utilizaba el término hiper cósmico decía el Cristo cósmico en esa época o sea el logos cósmico es el Cristo cósmico Vishnu Brahma y Shiva serían como aspectos de su ser sería más bien Vishnu podría ser perfectamente Brahma o Shiva cualquiera de los tres acepto a la Trimurti pero dándole más importancia a Vishnu estaba pensando en eso durante unos meses y en febrero del 2014 investigando sobre Fanes empecé a sentir que él resumía los poderes y atributos de Brahma Vishnu y Shiva y que los trascendía y de hecho uno de los nombres de Fanes en los himnos sórficos es Protojonos que significa primer nacido y vi la imagen de Fanes la misma que están viendo en pantalla y dije yo creo que él es el logos y que el Cristo interno individual dentro de cada uno de nosotros es una proyección de su ser la teosofía no lo enseñó las enseñanzas del yo soy no lo enseñaron yo siento que es así y entonces incorporé a Fanes dentro de mi doctrina pero claro faltaba el Espíritu Santo y dije bueno Sofía la sabiduría que está con Yahvé desde el principio ninguna parte de la Biblia dice que Sofía sea el Espíritu Santo pero me pareció una deducción lógica porque Sofía está con Yahvé desde el principio y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas y hubo alguno que otro judío en la antigüedad que dijo que no había un solo trono que había dos tronos uno era ocupado por Yahvé y otro era ocupado por Sofía hubo ese pensamiento entre los entre algún judío medio herético de la antigüedad hubo entonces dije bueno Yahvé Fanes y Sofía entonces ese misterioso ángel del Señor que actuó en el antiguo testamento para mí es Fanes además fíjense en Fanes tiene forma de ángel tiene dos alas en la espalda su nombre significa primer nacido Jesús es el primogénito de la creación Fanes significa primogénito primer nacido entonces digo quizás el ser que actuó a través de Jesús fue Fanes también podría decir Lucifer el primer portador de luz a más Fanes que sostienen la mano un rayo de fuego trae luz en la oscuridad él nace del huevo cósmico y trae la luz a la oscuridad según la propia mitología griega de la mitad superior del huevo cósmico crea el cielo y de la mitad inferior del huevo cósmico crea la tierra no sé es como que me empezó a cerrar la idea de Fanes con el Yahvé menor hay un Yahvé mayor que es el Helión y un Yahvé menor que es el ángel de Yahvé no sé como que me cerró la idea aunque Fanes es órfico no es judío ni cristiano pero me cerró por ese lado lo sentí en mi corazón es algo muy subjetivo no tengo pruebas escriturales para demostrar que Fanes es el Logos pero lo tomo como una canalización después en canalización bueno bajé esa información pero en realidad fue más por la impresión que sentí cuando estudié Fanes en profundidad fue más por eso en realidad por un sentimiento que sentí más que por las canalizaciones porque las canalizaciones pueden cambiar con los años a medida que el nivel de conciencia uno va cambiando no fue por las canalizaciones fue por ese sentimiento que yo sentí cuando estudié en más profundidad a Fanes pero durante 20 años pensé que el Logos sí existía pero que era un misterio su identidad hasta que un día estudié Fanes en profundidad yo ya lo conocía de antes a Fanes pero no lo había estudiado en profundidad empecé a conseguir un montón de información en internet sobre Fanes y dije Fanes es el Logos es la entidad que está detrás de todos los grandes maestros de sabiduría de todas las épocas y de todos los lugares y de todos los planetas del universo Jesús posiblemente es quien lo representa en la tierra de forma especial más que los demás maestros ascendidos pero Fanes es el Logos realmente lo sentí en mi corazón pero es algo muy subjetivo es algo yo siento que es así pero en realidad sería un misterio la verdadera identidad del Logos acabo de hacer una encuesta en mi canal en la ventana comunidad vayan ahí si quieren o también voten acá porque acá también voy a poner la misma encuesta ¿Quién es el Logos para ustedes? posiblemente sean como la mayoría de las personas que no sabemos la verdadera identidad del Logos hay teósofos que creen que el Logos existe pero no creen que sea Jesús otros creen que neoteósofos piensan que es Jesús y otros dicen es un misterio ustedes y hay gente que ni siquiera cree que el Logos exista cree en la presencia yo soy individual y en la presencia yo soy universal pero no en una entidad que esté en el medio predominantemente sobre los arcángeles los Elohim los maestros ascendidos o el Logos solar o el Logos galáctico no hay un Logos cósmico definido en las enseñanzas del yo soy algunos dicen Eloha y Elohae pero ellos no nacieron en ese estado sino que llegaron a ese estado no son el Logos cósmico claro la gente realmente ha olvidado a esa entidad pero yo creo que existe y yo la identifico con fanes pero con quien la identifican ustedes les voy a dar un conjunto de opciones y bueno voten voten si quieren bueno tenía ganas de hablar sobre eso y de como fanes llegó a ser tan importante en mi doctrina yo creo que él es el Logos creo que es la verdadera identidad del Logos más allá de Krishna de Buda de Jesús de Mitra de Atis de Dionisos de Osiris de Isis de Horus y de todas las manifestaciones secundarias creo que la manifestación primordial es fanes así que les voy a poner la encuesta si quieren voten yo creo que esto es algo muy subjetivo es como el Logos se manifiesta a uno en el corazón de uno en algunos quizás se debe manifestar como un ser impersonal y en otros como un dios personal en mi caso es impersonal y personal al mismo tiempo y lo identifico con fanes pero quizás usted lo identifica con otra entidad si no encuentra a la entidad con la cual usted identifica el Logos en la lista que le voy a dar ahora pone abajo en los comentarios para mí es este para mí es el otro para saber ¿no? para compartir un poco esta incógnita con los demás bueno vamos cerrando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos paz a todos los seres